Seguimos dando tips para cómo crear tu marca. El tema de imagen es súper importante y lo revisamos con otro experto, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 499. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing y todo aquello que aquel emprendedor tiene una idea y a través de mucha perseverancia, entusiasmo, tiempo, inversión, bueno, motivación, en fin, muchísimas cosas la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad y con entrevistas valiosas como esta con gente experta que nos va a dar ciertos tips, ayudas para aquellos que están emprendiendo y que en este caso de marca, de imagen, que es súper importante ver qué podríamos aplicar o qué no podríamos hacer o cuáles son los errores típicos. Bueno, de esto se trata la entrevista del día de hoy, pero claro, quiero invitarles a que visiten laacademiadecatiaaman.com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar cursos online para poder emprender. ¿Quieres crear tu página web? Lo tienes. ¿Quieres un curso de SEO local para si tienes tu negocio físico y abrir tu ficha de negocios? También lo tienes. Y claro, en especial para todas aquellas personas que igual desconocen todo lo que tiene que ver o las diferentes estrategias de marketing digital, les quiero invitar puntualmente hoy al curso de marketing digital básico en el cual a lo largo de 10 clases vemos los diferentes tipos de marketing que podemos implementar y que de hecho yo los implemento con mis clientes en las consultorías y que para aquellas personas que no tienen mi idea, pues ya pueden comenzar a entender cuáles podrían, cuáles les conviene y cuáles no. No todas son para todo el mundo. En todo caso, ahí echarle un vistazo a que este con más de 18 cursos los pueden acceder ahí por una suscripción mensual, así que está estupendo. Y bueno, no que ya no les caso más, vamos con la entrevista. Tengo el gusto de, y la compañía ahora de un grato amigo que nos habíamos encontrado, ya más ya estábamos conversando antes de cámaras hace mucho tiempo, hicimos un coach súper interesante, muy intensivo, muy lindo, y que ahora nuevamente nos encontramos, pero ahora él para qué, siendo experto en la parte de diseño, nos comenta algunas cosas. Así que, les presento, ¿no es cierto?, ahora está con nosotros Roberto Núñez. Hola Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Katia, muy bien, a los tiempos, un gusto saludarte. Lo mismo digo, ¿no? Como pasa el tiempo, nos hemos congelado creo en alcohol porque nos veíamos igualitos hace algún tiempo, pero esto es lo lindo, ¿no?, de encontrarse con aquellos amigos y pues decir, bueno, te mantienes bien, eso punto a favor nuestro. En todo caso, mi querido Roberto, gracias, bueno, por tu tiempo, por la experiencia, por los tips que nos puedes dejar y aportar el día de hoy, pero claro, antes de entrar en materia, lo que queríamos es pedirte que nos comentes aquellas cosas prácticas muy puntuales que deberíamos como emprendedores, como dueños de empresa, ver o pulir en nuestra marca. Pero antes de ello, quisiera que por favor te presentes, ¿quién es Roberto Núñez? ¿Y a qué te dedicas? Claro, mi nombre es Roberto Núñez, soy diseñador gráfico, estudié en la Universidad Católica, diseño, ejercí como diseñador gráfico desde el 2012 más o menos, que fue cuando me gradué, empecé por el lado de diseño web, un poco de identidad corporativa, también pasé un poco por la diseño de interfaces para aplicaciones móviles, y finalmente me encuentro en el mundo del diseño editorial. ¡Qué maravilla! Eso nos comentabas. Diseño libros para una editorial. Y eso comentábamos que esta es una empresa que está en los Estados Unidos, ¿no? Esto es la maravilla del tema digital, trabajo en remoto, tú estás acá en Ecuador y la empresa para la que trabajas está en los Estados Unidos, ¿cierto? Así es, sí, a mí yo empecé por un programa de trabajo en los Estados Unidos, fue a mediados del 2014 que viajé allá, y después de haber trabajado un año y medio allá, regresé acá con la oportunidad de seguir trabajando para ellos en remoto. ¡Qué maravilla! Entonces, claro, todo este mundo del trabajo en remoto, yo ya lo vengo viviendo desde hace mucho tiempo. No es novedad para ti. No, cuando empezó la pandemia, yo no noté el cambio en el aspecto laboral. Laboral, por supuesto. Para mí no hubo ningún cambio, yo simplemente continué trabajando de la misma manera y como lo he hecho en los últimos cuatro años. Exacto. Y, Chévere, cuéntanos un poquito, claro, no es el tema del día de hoy, pero ¿cuál es la experiencia de trabajar a remoto? Y, sobre todo, ¿qué es lo que más te ha gustado en este mundo de, o qué es lo más retante de trabajar para una empresa gringa y el desarrollo de, justamente, el diseño editorial? Bueno, uno de los retos más grandes fue el idioma. Justo antes de irme, porque me habían comentado sobre estos programas, entonces me interesó mucho, empecé a estudiar inglés. Ya sabía bastante, pero es diferente ir a vivir allá y enfrentarte a una diferente cultura, diferente idioma. Entonces, yo creo que ese fue el reto más grande. Más difícil. Pero, claro, poco a poco me fui adaptando y ya, al venir acá a Ecuador, empezó el reto de trabajar en remoto. Entonces, claro, tienes que, una de las cosas más importantes es mantener una comunicación continua. Claro. Como dicen, sobre comunicación, comunicar más de lo que comunicas usualmente, porque no estás ahí, no estás en contacto. O sea, como si trabajas en una compañía, simplemente regresas a ver a tu lado, están tus compañeros. Acá es diferente. Diferente. Tienes que estar comunicándote constantemente. Y yo me imagino que también tiene que ver, antes del tiempo que le dediques, que le debes dedicar el tiempo, debe haber también más una evaluación o un seguimiento en función a objetivos. Sí, bueno, mi trabajo es, yo trabajo con los mismos horarios de la oficina de Miami. Ya. A diferencia de otros compañeros que trabajan en otras zonas horarias, como en California o Londres. Tengo un compañero que inclusive trabaja en Filipinas. Y tenemos 13 horas de diferencia. Con él la comunicación es diferente por la diferencia horaria. Entonces, es como que en cada mañana damos un update de lo que está pasando. Ajá. Oye, venga, qué maravilla. O sea, en realidad me quedo, es apasionante, ¿no? De hecho, te emplazo para en otra oportunidad hablar sobre este tema, que de por sí el trabajo remoto tiene lo suyo, tiene sus ventajas, desventajas como todo, pero que ahora de pronto es el vivir de mucha gente, que de pronto para ti no fue mucho, pero vale, es súper importante. Bueno, vamos antes de, porque siempre tenemos media hora de tiempo y hemos prometido a la gente dar estos tips. Cambiemos un poco de tema. Cuéntanos, mira, muchos emprendedores, y de hecho mucha gente en los Estados Unidos también nos escucha, en que quiere lanzar, tiene ideas, esto es típico de un emprendedor, tiene muchas ideas, dice, bueno, quisiera hacer esto, esto, o ve al vecino, o ve, entonces, lo voy a hacer, lo voy a lanzar, me voy a pensar. Entonces, claro, una de las cosas también entre tantas es validar la idea y todo, pero uno de los retos importantes es ya de que le lanzo la idea, digamos que ya está validada, digamos que ya está rodando, o incluso negocios que han lanzado sin pensar en una marca, de manera muy práctica, ¿qué tips o qué cosas podríamos nosotros tomar en cuenta, si no somos, obviamente, diseñadores gráficos, pero que debemos vigilar nuestra marca, que es, pues, el cómo nos perciben, cómo nos ven, ¿qué deberíamos tomar en cuenta, mi querido Roberto? Sí, bueno, de entrada, si tú me dices que ya las cosas están establecidas, yo creo que el nombre de la marca es súper importante. Tiene que ser un nombre sencillo, corto, fácil de recordar. Por supuesto. Eso es súper importante. Antes de pensar en cualquier logotipo o imagen o lo que sea, creo que el nombre es súper importante. Una vez que tienes definido eso, aparte de cuál es tu público objetivo, porque vas a comunicar en función de tu público objetivo, cuál es tu filosofía, cuál es lo que le estás prometiendo a tus seguidores, a tu público. Una vez que tienes todo eso definido, pasas a diseñar el logo. El logo va a llevar, pues, obviamente, en función del público objetivo, unas características específicas que deberás seguir en función de lo que tú haces. Como dije antes, tiene que ser súper sencillo. Lo mismo diríamos con el logo, ¿no? Así como el nombre, corto, sencillo, fácil de recordar. Lo mismo vendría a ser el logo, ¿no? O sea, de pronto ahora ya no está para nada un logo cargado con muchas imágenes que nos cuente o que nos quiera decir muchas cosas, sino más bien igual como muy minimalista es mejor. Sí. Bueno, el minimalista es un estilo y es un estilo muy recomendado. Porque el minimalismo trata de comunicar con la menor cantidad de elementos una idea grande. Entonces, sí, igual, así como el nombre tiene que ser corto, sencillo, fácil de recordar, de la misma manera el logotipo tiene que ser sencillo en lo posible, con dos colores a lo mucho. Ok, qué interesante dato. Tiene que funcionar, tiene que funcionar en un solo color. Tiene que funcionar en blanco y negro. Porque muchas veces por el hecho de ser digital, utilizas, qué sé yo, degradados por poco fotografías. Eso no funciona. Tiene que funcionar en blanco y negro, ser súper sencillo, fácil de recordar, como el logo de Apple, el logo de Nike. Claro, son súper sencillos, ¿no? Si te piden que los dibujes, tú los dibujas. Y hay otros logos que son súper complicados y ni siquiera te vas a acordar cómo son. Ok. O sea, menos es más en este caso, diríamos. Sin tomar en cuenta de que, o sea, la idea, como tú bien decías, identificado mi filosofía, qué quiero proyectar, a qué público objetivo. Esas características, pues, deben estar planteadas en ese logo, en ese diseño de esa imagen que se hace incluso fácil de dibujar, como lo mencionas, ¿no? Sí, eso es lo ideal. Los mejores logotipos son los más sencillos. Ha mencionado el logo, que está súper interesante el nombre, obviamente. ¿Qué pasa con la tipografía? ¿Qué deberíamos tomar en cuenta al momento de escoger nuestro tipo de letra? El tipo de letra, obviamente, los rasgos van en función de la marca y del logo. Obviamente, un logo no es una cosa estática. Un logo es algo que evoluciona. Ya. Y como te habrás precatado, muchas marcas van cambiando sus logos a través del tiempo. Ah, ¿esto es normal? Es normal. Así funcionan las cosas. No puedes quedarte con un logo estático toda la vida. Toda la vida. Tienes que evolucionar, tienes que tener... Así como tus ideas son frescas y nuevas, tu imagen debe ir en función de eso también a través del tiempo. Claro que sí. Qué interesante. Ya. Entonces, ¿de cuál manera? Ajá, dime. En cuanto a la tipografía que mencionas, sí, dependiendo de tu público objetivo y de lo que tú haces, puedes optar por algo un poco más clásico, un poco como las tipografías con serif, que son tipo, no sé, Times New Roman, Georgia, Boroni, que son con rasgos más clásicos, o tipografías más modernas, como Futura, Avenir, Jill, por mencionarte unas cuantas que son súper conocidas, usadas, helvética, súper moderna. Y has visto en ciertas marcas que antes tenían rasgos clásicos y ahora se volvieron más modernas, pasaron de tipografía serif a sans serif. Ya. Y esto es justamente parte de la evolución de la empresa como tal, ¿no? O sea, es en sí, me imagino el consenso que debe tener la empresa o el dueño del negocio decir, bueno, me veían así y ahora quiero dar esta nueva transformación porque es parte de la vida, ¿no? Y esto tiene que ir acompañado tanto, ¿se puede cambiar el tema del nombre o solo el cambio vendría a ser en el logo y en la tipografía? Un cambio de nombre es algo más radical. Ya. O sea, eso no es muy común. Un cambio de nombre ya viene de decisiones corporativas. Ya. Un cambio de nombre es algo súper drástico. A menos que al principio no le hayas puesto mucha cabeza al nombre y luego quieres hacerlo un poco más, quieres simplificarlo, esa sería la única razón por la que cambiarías el nombre, pero de lo contrario es, eso es muy inusual. Ya, o sea, si hemos partido desde que hemos hecho bien la tarea y que el nombre realmente encaja en lo que quiere ser mi marca, pues eso no lo movemos. Lo que sí podríamos es cambiar el logo y la tipografía, ¿no es cierto? En base a las... Pero no tanto, me refiero a que tu logo va a evolucionar, qué sé yo, en un periodo de uno o dos años, ya vas a conocer mucho más a tu público objetivo y dentro de ese periodo de tiempo tu logo va a evolucionar, el ícono que usas, la tipografía, hasta que lo tengas como que más asentado, ¿sí? Y luego ya, qué sé yo, ya te aferras a ese logo y lo utilizas durante varios años y los cambios serán en periodos de tiempo más amplios, qué sé yo, 5, 10 años, capaz que revisas nuevamente los rasgos de tu marca, la identidad. Ok, qué genial. Ahora, qué interesantes estos conceptos. ¿Hay algún tipo de herramientas que tú nos puedas facilitar, que se pueden utilizar, sean gratuitas, premium de pago, para que aquellas personas que no necesariamente sean expertos en diseño, pero que puedan dar esos primeros pasos, no a nivel profesional, pero tampoco algo que sea, pues, como que no para el lanzamiento de una empresa? Existen sitios de inspiración donde tú puedes revisar logotipos de otras empresas, de otras compañías, de otros emprendimientos. Uno de ellos se llama Logopons, pero uno de los... ¿Cómo dijiste, perdóname? Logopons. Ya, ok. Ese es uno de los sitios de inspiración. Ya. Entonces tú simplemente vas a tener un listado de logotipos inmenso. Y ahí vas a tener inspiración, pero ojo, tiene que ser inspiración, no copia. No copia, claro, por supuesto. Entonces, ahí puedes buscar las diferentes industrias, te saldrán una gran variedad de logotipos y tú verás qué paleta de colores están usando, qué tipo de letra están usando. Y el logotipo, el isotipo, que es la parte icónica del logotipo, verás unos complejos, unos más simples, diferentes estilos de rasgos. Hay mucha variedad. Y te puedes inspirar en eso, dependiendo, claro, de la industria, de cada cosa. Mira, te cuento algo en particular. Nosotros, yo no soy experta en diseño gráfico, mi función, soy más consultora de marketing digital. Pero, claro, hay gente que me dice, mira, no tengo para invertir. ¿Qué hago? Yo, en lo particular, he trabajado con Canva. ¿Qué te parece a ti esta herramienta? Canva es una herramienta de diseño para no diseñadores. Ah, justo. Exacto. Eso es. Es precisamente eso. Y ha crecido muchísimo últimamente. Por el crecimiento del mundo digital, el marketing digital. Es una herramienta muy, muy útil. Es una herramienta que tú la usas en el navegador. Ni siquiera te tienes que descargar nada. Es que esa es una maravilla, ¿no? Claro, está en la web, tienes internet y accedes. Incluso ya tienen la app. Hace algunos años no la tenían. Entonces, desde el propio teléfono puedes crear ahí. Y te ayudan, ¿no? Con los diseños. A ver, ¿necesitas algo para Facebook? A ver, estos son los tamaños. Para Instagram es otro. Porque eso más. Cambia dependiendo de dónde tú quieras poner diferente tipo de diseño, ¿no? Sí. El problema con Canva es que al ofrecerte templates, ¿sí? Mucha gente, te vas a topar con otras marcas que están utilizando los mismos templates que tú utilizas. Claro. Ese es el pero. Sí. Creo que deberías, se debería hacer un esfuerzo, un poquito, un poquito más de esfuerzo para diferenciarte de las otras marcas. Ok. Y venga, ¿qué podríamos hacer? Pongámonos en la piel de la gente que esté ahí. Lanzamos ya, utilizamos esto, nos inspiramos, buscamos, de pronto arrancamos con Canva, estamos creciendo y no quiero caer en esto. ¿Qué podrían hacer las personas que nos están escuchando para ya no entrar y encasillarse, como tú bien dices, con los templates, todo el mundo está utilizando el mismo template, solo cambia los colores y es como que la gente lo ve, está lo mismo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? A ver, dos cosas. Una, crear tu manual de marca, por así decirlo. En este manual tú vas a definir cómo vas a usar las cosas en los distintos medios, los elementos en los distintos medios, como Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea. Ok. En este manual de marca tú vas a definir paleta de colores, vas a definir tipografías, vas a definir formas, qué sé yo, esquinas redondeadas o esquinas rectas, o qué sé yo, vas a utilizar círculos, vas a utilizar óvalos. Entonces, estos tres elementos, paleta de colores, tipografías y formas. Y también cómo vas a manejar las fotografías. Ok. ¿Qué tipo de fotografías vas a utilizar? ¿Y cómo vas a integrar el texto en estas fotografías? Muchas veces en las redes sociales compartimos una foto y sobre la foto ponemos texto. Entonces, todos estos elementos, defínelos en un manual. Ok. Y luego te aferras a ellos, los implementas. Debe ser consistente. Qué interesante lo que nos comentas. De hecho, ya te emplazo para en otro, porque ya me debes dos temas, ¿no? El tema del trabajo remoto, que me parece genial. Tu experiencia y este tema de cómo crear el manual de marca. Súper interesante. Daría para otro episodio del podcast. Pero nuevamente agradecerte, mi querido Roberto, por todos estos tips muy prácticos que nos estás dando. Digamos que ya tenemos el manual de marca, ¿sí? Que en otro, prometo yo a toda la audiencia que seguro me van a comentar, bueno, queremos saber más sobre el manual de marca. Digamos que ya lo tenemos. ¿Hay alguna herramienta que tú digas que, bueno, Canva es para diseñadores, es diseño para no diseñadores. ¿Hay alguna herramienta que sea de alguna manera más sencilla para aquellas personas que quieren dar el segundo paso, de los que ya quieren salirse de Canva y quieren entrar a un mundo más, que tampoco quieren enfocarse como diseñadores, pues, porque tienen su negocio que desarrollar, pero quieren salir de este contexto? ¿Hay algo que se pueda utilizar? Las herramientas ya, ya saliendo de Canva, tú podrías pasar ya herramientas de diseño. Ah, ok. Como ilustrador, que es justamente para manejar vectores, fotografías, ilustraciones, obviamente. Y en Photoshop, que uno se enfoca más en el retoque fotográfico. Si es que la fotografía está muy opaca, muy brillosa. Si tú le arreglas las fotos que has tomado, las arreglas en Photoshop. Y luego, claro, Photoshop también te permite implementar texto y elementos gráficos. Ok. O sea, habría que haber, ajá, de la serie este salto, ¿no? La que mejor se adapte a ti. Si tu enfoque es un poco más en vectores e ilustraciones, vete por ilustrador. Si tu enfoque es más de fotografías, todo el tiempo estás publicando fotos, vete más por Photoshop. Obviamente, estas herramientas tienen su costo. Entonces, eso ocurre, es una, es parte de la inversión. ¿De cuánto más o menos estaríamos hablando la mínima, un usuario? No sé, ¿estas también igual son en la web o también tienes que descargar? En este caso, te las descargas. Y tienen un costo, Adobe, que es la empresa grande de estas herramientas. Tiene como que la opción individual, si es que solo te descargas una aplicación o tiene un precio por el paquete de todas las aplicaciones. Entonces, ahí tienes que ver qué es lo que más te conviene. Hay mucha gente que también hace edición de video y utilizas Premiere, que es de Adobe. Utilizas After Effects. Entonces, si es que utilizas, qué sé yo, Photoshop, After Effects y Premiere, que son de herramientas de video, es más conveniente pagar por todo el paquete, obviamente. Por supuesto, claro. Porque ya estamos hablando algunas, al menos aquí, Illustrator, Photoshop, Premiere, After Effects, ya son cuatro. Sí, ya, si es que vas a utilizar todas esas, ya mejor vete por el paquete. Es más conveniente. ¿Y esto se paga, es una membresía o te pagas el software? Es una mensualidad. Ah, ok. Es una mensualidad, sí. Es un poco costoso, pero una vez que ya te familiarizas con las herramientas, es como que difícil moverse a otro lado. Es como que son herramientas demasiado completas. Y, inclusive, si no eres diseñador, existen muchísimos cursos. Haces buena, ¿no? Cursos gratuitos en YouTube. Sí, en YouTube y en muchas otras plataformas como Udemy, que son súper económicas. Udacity, Coursera. Ya. En fin, hay muchísima. Domestika, ahora Domestika, publica en todas partes. ¿Y todo el tiempo estás haciendo promociones? ¿Puedes aprender a utilizar ilustrador, Photoshop, After Effects? O sea, no hay pretexto, ¿no? Ya depende uno más bien la disciplina y el tiempo para ir organizando y aprendiendo estas herramientas que ya le dan ese plus más profesional para no estar encasillado en los templates típicos de Canva, que para arrancar es muy bueno, pero que sí he querido platear un poco este paso adicional y que deberíamos tomar en cuenta. Mi querido Roberto, se nos queda siempre corto el tiempo. Deliciosa y maravillosa esta entrevista. Que nuevamente agradecerte. ¿Y dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere de pronto contactarte, pedirte algún consejo, apoyo, ¿dónde podemos encontrarte? Claro, estoy en LinkedIn como Robert Núñez, con doble Z al final. Y claro, ahí no soy muy activo en las redes sociales, pero me pueden encontrar ahí. Uy, caray, perfecto. Y van a quedar en las notas del programa el enlace a la cuenta de LinkedIn para aquella persona que quiera acceder, compartir, conversar con Roberto. Que bueno, ya hemos visto que sería un gran aliado si queremos tener algún concepto o algún apoyo, alguna asesoría sobre temas de diseño para nuestros emprendimientos, nuestros proyectos. En todo caso, nuevamente mi querido Roberto, mil gracias. Y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. En Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. También el formato de video en YouTube. Por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Y nos vemos. Chau, chau. Chau, mi querido Roberto. Gracias.